El programa Yo Emprendo en Comodidad Y de la Comuna de Padre Hurtado Siempre gratificante poder estar al término de un curso Dado que lo que se pretende es que ustedes puedan capacitarse Y finalmente tener una mejor calidad de vida Pudiendo traer recursos a sus familias Por eso son tan importantes este tipo de cursos que se hacen Con el financiamiento del gobierno Y por supuesto con todo el apoyo que da la municipalidad Yo espero seguir durante mucho tiempo dando ese apoyo personal A cada uno de ustedes Yo sé que este grupo con su encargada, con su monitora Tiene una particularidad que están siempre presentes Que siempre están en la actividad Y tienen muchas ganas de salir adelante Así que felicitarlas y reiterar el compromiso De seguir trabajando con ustedes Muchas gracias Muy buenas tardes A las autoridades A las autoridades presentes Mire, me es muy grato expresar que nuestro viaje a Buenos Aires Fue una experiencia enriquecedora Nuestro grupo de reportería que es dirigido por la profesora Sandra Chacón Tuvo la oportunidad de asistir a la exposición de la decoradora de tortas Señora Marcela Capó En esta exposición también tuvimos la oportunidad de asistir a clases realizadas Por los diferentes chefs internacionales De donde aprendimos nuevas técnicas e ideas para implementar en la decoración de nuestras tortas Todo esto nos fue de mucha utilidad Ya que nos servirá para poder aplicarla Todo lo aprendido en nuestros trabajos a futuro Muchas gracias Muchas gracias Palabras de la siguiente Como FOSI Nosotros lideramos estrategias de superación de la pobreza Y es así como hacemos programas de emprendimiento Y todos nos conocen en muchos lados Ustedes habrán conocido al FOSI desde el trabajo con las familias Empleabilidad, emprendimiento Quizás algunas también han postulado anteriormente como individualmente en repostería Ustedes son una agrupación que lleva tiempo Ya la Tamara aquí me contaba que ya van en el 2 y el 3 En las delicias 2 y 3 Así que para nosotros es un orgullo que ustedes puedan trabajar con FOSI Y seguir confiando en nosotros Porque nosotros seguimos confiando en ustedes Y siempre el FOSI va a ser su casa El FOSI va a ser la casa de ustedes Y también la casa de sus familias En todos los proyectos que ustedes quieran presentar También quiero felicitar a Tamara Felicitar también a las personas de la municipalidad Por todo el apoyo que también le han prestado a la agrupación Tanto en el espacio como también en el acompañamiento, en el proceso Y bueno, los resultados están a la vista Aquí las fotos son preciosas Las decoraciones, cualquiera las tendría en las tortas de sus hijos En las celebraciones de fin de año Ustedes ya son famosas Y esa popularidad también Ustedes la han transmitido a otros Porque también yo he sabido que ustedes están educando a otras mujeres Y ese es un valor que nosotros queremos premiar Siempre la societividad entre ustedes Pero también que ustedes transmitan ese mensaje Que ustedes vean plasmados sus sueños Pero también motiven a que otras personas puedan desarrollar sus sueños Así que bueno, no me queda más que felicitarlas Y seguirlas invitando a que sigan postulando a FOSI Tanto ustedes como emprendedoras Como su familia Y como otras agrupaciones que ustedes puedan estar formando Como las Delicias 2 o las Delicias 3 Muchas gracias 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 por ver el video.